... El presidente de la Diputación de Huelva... ...y del Patronato Provincial de Turismo, Ignacio Caraballo... ...ha presentado los ejes fundamentales de la promoción del destino... ...y las actividades que Huelva desplegará en su stand de Fitur... ...la Feria Internacional del Turismo... ...que se celebra esta semana en Madrid del 18 al 22 de enero. La cita más destacada para el mundo del turismo en España... ...estará marcada por la celebración del 525 aniversario... ...del encuentro entre dos mundos... ...y la capitalidad gastronómica de Huelva... ...así lo ha asegurado el presidente del Patronato... ...que ha dado a conocer las claves y los ejes estratégicos... ...con los que la entidad acude a Fitur... ...la cita más importante para el mundo del turismo... ...a la que llegamos con el aval de unos indicadores de crecimiento... ...que colocan el año 2016... ...como el de la recuperación de nuestros mejores datos. Caraballo ha señalado que el buen comportamiento del turismo... ...está contribuyendo al crecimiento económico... ...y a la creación de empleo en nuestra provincia... ...por lo que resulta esencial promover políticas... ...para fomentar el continuo crecimiento del turismo... ...de esta forma ha puesto el foco una vez más... ...en la necesidad de mejorar las infraestructuras de comunicación. Reivindicamos nuevas vías... ...reivindicamos trenes más modernos... ...reivindicamos vagones del siglo XXI... ...reivindicamos que no nos rompa la conexión... ...con la 435, con la Ruta de la Plata... ...que para nosotros es fundamental... ...y por supuesto pedimos que se nos facilite... ...y que se le facilite al empresariado de Huelva... ...y de grupos inversores que vienen de fuera... ...la posibilidad de invertir en un aeropuerto... ...que está reclamándolo el sector turístico. En cuanto a la promoción turística del destino... ...ha señalado que este año tiene dos polos... ...de atracción muy destacados... ...como son el 525... ...y la Capitalidad Gastronómica de España. Una presentación de una campaña que es... ...Venga a descubrirnos y siente Huelva... ...que vamos a estar acompañado por Daniel del Toro... ...que es un chef conocido por su participación... ...en Masterchef... ...que nos ayudará a la promoción... ...va a consistir en la realización de vídeos cortos... ...de diez minutos... ...que hará un recorrido por todos los municipios... ...por casi todos los municipios de la provincia de Huelva... ...y después de esa presentación... ...que ya daremos todos los detalles... ...pues habrá un... ...de esa presentación habrá un show cooking... ...con dos cocineros... ...con dos cocineros que cada uno... ...pues construirá tres platos... ...que estará también dirigido y amenizado... ...por Daniel del Toro... ...y estos dos cocineros son cocineros de la Bohemia... ...y de la casa de dirección de Valverde". Una gran imagen de las carabelas... ...en representación del gran acontecimiento que marcará el 2017... ...presidirá el stand de Huelva... ...ubicado en el pabellón de Andalucía... ...donde se presentarán eventos de un enorme valor simbólico... ...con pruebas del más alto nivel deportivo... ...como la Copa del Mundo de Triatlón... ...el Meeting Iberoamericano de Atletismo... ...la Prueba de Bicicletas... ...Todoterreno Huelva Extrema... ...o la Regata Oceánica Huelva La Gomera... ...que este año se llamará... ...Regata Internacional 525 Huelva La Gomera. Ese mismo día estará presente... ...el embajador de la provincia... ...el artista Manuel Carrasco... ...pero por el stand de la provincia... ...van a pasar todas las novedades... ...que ofrecen al viajero los pueblos y comarcas de Huelva.